Gracias por seguir conectados con nosotros. Las noticias de entretenimiento continúan aquí en 90 minutos. Este sábado 18 de mayo, en el marco del Día Internacional de los Museos, los caleños y visitantes tendrán entrada libre a distintos museos de la ciudad, entre ellos el Museo Etnográfico y Arqueológico Lili de la Universidad Autónoma de Occidente. El propósito nuestro es presentar una exposición que se llama Gente Pacífica y reúne patrimonios culturales del suroccidente colombiano. Con 10 años de fundación, este museo cuenta con piezas de distintas culturas para la apreciación de todos sus visitantes. Los vecinos de acá del sector o de la región pueden visitarlo y encontrarán de las culturas Nasa, Yanacona, Misak, de las indienas ingas y de los cabildos indienas que hay aquí en Cali. Cabe destacar que la función de los museos es reafirmar la identidad cultural de los pueblos. Es por eso que visitar estos espacios se convierte en un aspecto de suma importancia. ¡Gracias!